Música En los campos tenemos la certificación Global Gap Y ello nos conlleva a ser respetuosos de todas las buenas prácticas agrícolas Tanto para la seguridad de los empleados, de los aplicadores, de los trabajadores Como para tener un producto final completamente inocuo Buscamos calidad tanto de la fruta, del producto final Como calidad sanitaria para las personas Es un producto apto para consumo Buscamos calidad tanto de la fruta, del producto final Buscamos calidad tanto de la fruta